Familia, bienvenidos a una nueva temporada de predicción de Banlist, en donde vamos a analizar los decks más usados, los decks más competitivos, para así poder definir qué podría tocar Konami en la siguiente Banlist. Hola, aquí está el Mureki con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Antes que nada quería aclarar que esta es simplemente un análisis, no es algo como que yo quisiera que pasara. Y esto es basándonos en lo que ha pasado antes en anteriores Banlist, más o menos tratando de emular lo que pasó con otros decks a estos nuevos decks que podrían tocarle. Y también de una vez mencionar cuándo podría salir esta nueva Banlist, hace dos Banlists salió casi luego luego después de la Copa KC, por eso es que ahora las predicciones se hacen poco antes de que termine la KC. Pero la última vez salió me parece que 5 o una semana después de que terminara la Copa KC, esa sí tardó un poquito más. Entonces, no sabemos exactamente cuándo, pero de todas maneras, si llega a salir justo después de la Copa KC y se aplica una semana después, ya estaríamos a final de mes, entonces sí podría suceder. Empecemos analizando los mejores decks de la última semana en el ámbito competitivo, quería usar los datos de la Copa KC, pero como apenas han pasado unas horas, apenas están en los 30.000 en promedio más o menos. Entonces no podemos definir realmente cuáles son los más poderosos, cuáles son los más usados. Así que voy a usar la información de Duel Links Meta, donde nos muestran los decks que han topiado en la última semana en torneos y también los decks que han llegado a reyes duelos. Entonces podemos ver que en primer lugar están Gouki y Magnites con la misma cantidad de decks seguidos por Galaxy Eyes. Luego ya tenemos otros decks. Entonces, si tuviéramos que tocar algo, yo creo que estos tres serían los que Konami estará viendo más. Y bueno, nada más para corroborar la información, si nos vamos a la clasificación de popularidad, Aquí podemos ver que efectivamente también Gouki toma el puesto número 1, seguido por Galaxy Eyes, seguido por Magnites. Entonces sí, son los tres decks más usados tanto en el ámbito competitivo de torneos como en todo el juego, en los que llegan a reyes duelos y cosas así. Aquí, empecemos por el deck de los Magnites, que es el que se considera como el mejor deck, el tier 1. Aquí, desgraciadamente ya habilidades ya no creo que le toquen. ¿Por qué? Porque ya han tocado las habilidades que ponen cartas precisamente. Siguen usando un poco de eso, pero también prefieren usar movimiento de monstruos o vinculaciones. Entonces, creo que aquí es una apuesta segura decir que tendrían que tocar las cartas, sabiendo que ya una de sus cartas principales está limitada aún. O bueno, primero hay que definir si van a tocar a Ibli o no van a tocar a Ibli. Muchos van a decir, es muy nueva, pero cuando se aplique la banlist ya habrán pasado los dos meses desde su salida. Así que sí, sí podrían tocarla. Y en caso de que sí la llegaran a tocar, yo creo que lo mejor sería tocarla a dos. Así, estaría golpeando con su carta Link, que también está limitada a dos. Déjenme ponerlas en el extra deck para que la vean que sí está limitada a dos. Y ya con eso nada más podrías usar una copia de este, que siempre se usa, más una copia de Ibli. Tal vez en los decks que quieran seguir usando a Ibli, sí lo van a poder hacer. Pero ya no habrá tanta consistencia, ya no habrán tantas copias de Ibli para sí o sí sacar a Ibli. Pero bueno, eso es un extra. La verdad es que nada más tocando eso, obviamente el deck de Magnite seguiría siendo lo mismo. Igual de poderoso. Entonces, tienen que tocar otra cosilla. Muchos dicen que deberían tocar ya sea el púrpura o el azul, que son nuestros principales buscadores. Pero pues yo creo que si tocan alguno de estos sería limitado a tres, lo más probable. Y con eso únicamente estarían quitando las cartas limitadas a tres, las staples limitadas a tres. Que sí, es bueno eso, porque ya le quitarían un poco de poder, pero no sería tampoco suficiente. Todavía necesitaríamos pegarle un poco más. Entonces, aquí es donde yo pongo la sugerencia de Memoria del Legado Mundial. La carta de magia de juego rápido, que es una carta R, así que a Konami no le importa mucho. Ahora, ¿a cuánto podrían tocarle? Pues bueno, si Iblee está limitada a dos, yo creo que esa estaría bien limitada a dos, para que se cheque con Iblee y ya no puedan usar simplemente Iblee. Ya Iblee se usa en otros decks. Y ya con eso nada más quitarían una sola copia de esta y seguiría siendo un muy buen deck de todas maneras. Ahí sí o sí yo creo que también tendrían que tocar una carta limitada a tres, para que por lo menos se nivele un poco. Y la otra opción es, si no toquen a Iblee, lo que pueden hacer es limitar esta a uno. Yo sé que ahí sí, es un golpe muy grande. Estoy seguro que nadie quiere que pase, porque es casi casi matar la consistencia del deck. Ya que si está limitado a uno, chocaría con la trampa, y sí o sí quieres la trampa, por ende. Ya no jugarías con esta, jugarías sí o sí con tres púrpuras, y sí o sí con tres caballeros azul. Para poder tratar de buscar lo más posible. Si hacen ese movimiento, yo creo que ahí sí, no es necesario que toquen ninguna otra cosa. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, qué creen que van a tocarle a este deck. El siguiente deck que vamos a ver es el deck de los Goukis. Igual les muestro un ejemplo para que vean qué cartas ya están limitadas. Igual que Megknights, la habilidad no importa mucho, ya que tienen aumento de vida alfa o tres efectos, cualquiera de los dos. Creo que este también es una apuesta segura, que tendrían que tocar las cartas. Primero que nada, a diferencia de Megknights, aquí limitar una carta a tres no haría prácticamente nada. Megknights también seguiría siendo bueno aunque tenga una carta limitada a tres, pero sí le afecta un poquito más que a este limitando algo a tres. Así que por ese sentido no creo que limiten algo de Goukis a tres. Y limitar a dos tampoco haría nada, al menos que limiten dos cartas a dos. Que en este caso yo creo que seguirían por uno de los monstruos, lo más probable es que el Bat, más una de las cartas de magia para que así golpeen y nada más pueden usar una sola copia de cada uno y listo. Y ya nada más cambiarán este por el discípulo de enlace. Pero bueno, al ser el deck más usado, yo creo que Konami sí la va a querer pegar un poquito más fuerte. Ese golpe que mencionamos fue nada más un golpecito en la muñeca. Entonces, ¿qué otra cosa podrían hacer para bajar la consistencia al deck? Pues bueno, muchos dicen limitar estas cartas a uno, cualquiera de las dos. Yo creo que lo mejor sería el nuevo combate Gouki, ya que es la carta que revive, la carta que te puede hacer todo el combo. Limitándola a uno, obligas a que ya no puedan usar refuerzos del ejército. Le quitas consistencia. Y aunque nada más estás quitando una sola carta, estás quitando muchísima consistencia porque quieren empezar sí o sí con el Suprex. Si no empiezan con Suprex, tienen esta carta, pueden buscar Suprex. Aparte que los mismos monstruos, digo, si no sacaste el Suprex, puedes poner algo en modo defensa o algo para defenderte bien. Y más que nada por los die prescindibles, también puedes sacrificar al monstruo, destruir otra carta del oponente y así buscar. Entonces sí, aunque sí le quiten consistencia, no siento que estén matando al deck por nada más limitar una sola carta a uno. Y otra que podrían también limitar es el Octopus, igual limitándolo a uno para que no se pueda usar y no tengan esa posibilidad de aguantar más turnos. Pero bueno, no creo que pase eso. Como dije, ahorita el meta está más nivelado, no es como cuando sale a Mangrate, que ahí sí sabíamos que tenían que pegarle muy fuerte. Así que igual y nada más hagan un solo movimiento. Luego tenemos el deck de Galaxy Eyes, el cual como siempre menciono, no es tan poderoso, pero se está usando demasiado. Y lo mismo que le pasó a Blue Eyes en su momento, aunque no fuera tan poderoso, le tuvieron que pegar porque ya era demasiado abuso. Entonces ya este creo que ya casi está cumpliendo un año, déjame ver cómo tener. Ah, mentira, aún faltan cuatro meses, bueno tres meses más bien, para que cumpla el año. Pero sí, aún así, ya es mucho tiempo dentro del competitivo, ya es mucho tiempo que se ha visto. Entonces creo que deberían tocarle algo. El problema es que en cartas, la verdad es que limitarle algo a dos no sería la gran cosa. Tenían que quitar dos cartas limitadas a dos para que pudieran hacer algo. O dos cartas limitadas a tres también. Tres del Mago y tres de Galaxia Cero sería lo ideal. Pero más bien creo que se van a ir por la habilidad. La habilidad de Galaxia Exif, la cual pues te permite poner ya sea en primer turno al número 90 o en futuros turnos poder evolucionar tus exifs. Dante la posibilidad de o de gas. Entonces, ayer en el directo les hice una pequeña encuesta de qué podrían tocar. Y la mayoría mencionó que debería de ser solamente un efecto de estos una vez por duelos. Es decir, si ya añadiste el número 90 y tiraste un monstruo al cementerio, ya no vas a poder hacer las evoluciones. Por supuesto, yo aquí discrepo un poco por el hecho de que siento que sería ya matar el deck. El 50% de las veces van a empezar ellos y no van a saber si poner un negador o esperarse un turno para poder hacer OTKs después. Entonces, creo que lo mejor sería simplemente, como ya hemos mencionado antes, cambiar la restricción. Actualmente te piden que tengas por lo menos 10 cartas galaxias y o fotónicas, según yo aquí es. Igual está mal traducido. Y que únicamente contenga monstruos galaxia o fotónico. Entonces, esto podría ser cambiado a 10 monstruos galaxia o fotónicos y que únicamente contenga dichos monstruos. Ya con eso, si se fijan, este deck normalmente nada más usa 6 monstruos. Por lo tanto, sí o sí le tendrán que meter otros 4. Ya con eso, le estarían bajando la consistencia de las staples, por ejemplo, o las cartas para revivir. Muy probablemente las cartas para revivir las sigan usando normalmente. Pero sí, la consistencia de cartas para limpiar, yo creo que eso sería lo que bajaría. Y ahora sí, ya podríamos contrarrestar el deck. Y por último, tenemos el deck de Salamangrande. Así como hablamos en el directo de ayer, no creemos que a este deck le vayan a tocar alguna de sus cartas. ¿Por qué? Porque ya fue tocado muy fuerte en la última banlist. Pero aún así, sigue siendo un deck muy bueno. Y oye, si en esta banlist voy a estar tocando los otros 2 decks que son también poderosos, Megknights y Gouki, entonces este deck estaría posicionándose de nuevo como número 1. Bueno, muy probablemente. También falta la nueva caja y todo eso, pero sí, sería uno de los decks más poderosos. Y por ende, yo creo que Konami sí debería tocarle algo otra vez. Obviamente nada más una sola carta y listo. Entonces, aquí creo que tienen de dos opciones. Una es limitar algo a 3 para que choque junto con el círculo y listo. Como por ejemplo podría ser el lobo. O la otra, para tocar dos decks al mismo tiempo, sería volver a reducir las cochinitas, limitarla a 1 y con eso ya chocaría con la gacela y por ende ya no tendrían esta consistencia. Y con eso al mismo tiempo estarían tocando a Decode Talker. Pero bueno, como dijimos, no es un deck que ahorita se merezca el golpe. Más que nada es para prevenir que no se vuelva a convertir en el número 1 debido a que no hay decks más poderosos. Pero esperemos que suceda de que la siguiente caja ya sea competitiva y desplace a este meta. Es lo ideal que queremos. Y por último, nada más como un agregado, quería hablar un poco del Libro de la Luna. Obviamente esta carta no va a ser limitada a 2 ni a 1. Si la limitan tendría que ser a 3. Pero, ¿por qué la limitarían? Si de por sí con la era Link ya perdió un poco de su poder. Pues bueno, por eso mismo. Porque aunque estamos en la era Link, se sigue usando esta carta. Y es que te puede impedir, dependiendo de contra quien te enfrentes, te puede impedir la invocación de un Link bueno. O como se usaba antes, voltear a cualquier monstruo, ya sea un Exit, ya sea un Synchro, lo que sea. Entonces, yo creo que Konami debe de tocar esta carta, pero a futuro. Para que cuando ya terminemos la era Link, cuando ya quieran volver a poner otro deck, ya sea Péndulo, Synchro, Exit, estos decks no tengan una pequeña desventaja contra los otros decks que usan Links. Digo, esto más que nada, si es que con las habilidades buenas que luego crean, limitan a que nada más puedas usar cierto tipo de invocación. Entonces, este movimiento sería lo apropiado para que simplemente quitar un poco de Staples dentro de los decks. Pero como dije, creo que lo van a hacer en un futuro, tal vez hasta el próximo año. Pero, les quería dar la idea simplemente. Quiero que me digan en los comentarios qué es lo que opinan acerca de esto. Listo, esas fueron mis predicciones de la banlist. Por supuesto, me hicieron falta las cartas que podrían salir de la banlist. Pero bueno, ya el video está siendo muy largo, así que lo dejamos para otra ocasión. Si quieren ver los comentarios que hicimos durante el directo, los invito al canal del Twitch, twitch.tv.com, links en la descripción. Y ahora sí me despido, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.